¿Por qué no se retuvo a esta persona durante el máximo tiempo posible? Si estamos diciendo que son seis horas, ¿por qué estuvo una hora y media en vez de seis? La razón que están dando ustedes es porque ya sabíamos que en seis horas no iba a llegar. Ya, pero si le tienes seis horas y la respuesta te llega a las ocho horas, el margen para ir a buscar a esa persona es menor. Y esa persona, en vez de haber tenido no sé cuántas horas para ir a su casa, recoger las cosas y sus cosas y desaparecer, pues igual en dos horas, si hubiera estado retenido seis horas y a las ocho llega la notificación, igual en dos horas sí que habría dado tiempo a encontrar a esta persona, detenerla y que se hubieran cumplido las tres sentencias esas que tenía pendientes.